Los Apple AirPods Max son tan lujosos que vienen con agua integrada Párenme y relajito con los AirPods Max, están nice Lo único que tienen sus errores y sus cositas Empezando por el precio y ahora terminando por el agua En el video pasado yo les dije que el comprar los AirPods Max era una mala idea Ahora aparentemente se convirtieron en una idea aún peor Peor o mejor, dependiendo como lo mires Si eres optimista esto es algo mejor Si eres pesimista, la mata siempre En un artículo, un señor en Twitter Estaba aparentemente viendo una película con sus AirPods Max Y de momento le quita la cosita que se desmonta de los audífonos Y adentro ve, no sé, agua, condensación Condensación es el proceso en donde el vapor de agua se convierte en agua líquida Lo más insólito de este artículo es que el señor que lo puso en Twitter Él dice que nunca ha estado en un lugar húmedo Nunca ha estado afuera Él estaba en su escritorio y en su casa haciendo cosas aburridas De momento le saca la cosita esa que se desmonta del audífono Y ve esas gotitas de agua adentro Que impide a veces hasta los audífonos trabajar correctamente Porque obviamente agua y electrónicos nunca se han llevado Y los teléfonos todavía son resistentes al agua No a prueba de agua Mi teoría es que cuando te los pones El ser humano genera calor Al eso estar tan pegado de tu cabeza Los audífonos son aluminio Y pues obviamente frío y calor Y eso crea las gotitas de agua Yo lo veo bien Si te los llevas a hacer ejercicio Y no sé, tienes sed Pues lo único que tienes que hacer es Quitarle la cosa esa Y te bebes el agua del audífono Así ganan todos Apple nunca me va a dar un sponsorship en este canal Yo lo siento a los fanáticos de Apple Pero es que yo tengo que hacer estas cosas Porque es que es demasiado gracioso Son tan y tan lujosos Que tienen una mini piscina adentro Hasta ahora Apple no ha dicho nada Solo han sido unos pocos casos Para mí nunca los voy a recomendar Son muy, muy caros Y ahora tienen este problema de agua Que hasta el momento yo dudo Que con un update se vaya a arreglar ¡Feliz año nuevo Fanatec Family! Gracias por ver el video Suscríbete Hasta la próxima ¡Chau!